En estos días veníamos conversando sobre los boleros puertorriqueños y traímos al caso a Chucho Avellanet, excelente cantante. Esa canción de Mil Violines fue incorporada en un disco que se llamó Amor, Violines y Más. Dentro de ese mismo disco había una canción que se llamaba Así, Solamente Así. Vamos a recordarla para ver qué tal sale en nuestro segundo ensayo bolerístico puertorriqueño. Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer. Como esperan las rosas sedientas del rocío. Con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así, siempre así, siempre así, siempre te amaré así. Así, siempre así.